Apasionados por el deporte, un programa dedicado principalmente a los aficionados al deporte, con entrevistas, invitados, un repaso de los temas de actualidad y una agenda colmada de espectáculos para que puedan elegir dónde ir y qué ver durante la semana. Apasionados por el deporte, todos los domingos a las 19, con la conducción de Juan José Paredes y todo su equipo, por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. ¡Vamos! Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las 11 horas. Una manera positiva de conjugar el tiempo. Futuro perfecto, con Silvia Fernández Barrio. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, te invitan a escuchar Duendes y Portales Mágicos. Todos los domingos a las 19, por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Presentan la edición internacional del Glóbulo Forever Internacional. Aceites Ecoliva Oro Verde, Oliva Argentino. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Coca-Cola de Argentina. Yerba mate calena. Disfruta la cebada tras cebada. Venite a Falabella, lo que te hace feliz. Distribuidora Ayese, visita nuestra página y entérate de los mejores productos para tu comercio. Leñano Bikes, una tradición en dos ruedas. Bebe UVA francés y disfruta de la vida. Nivea, tu primer gran amor. Almundo.com, vacaciones en serio. A partir de este momento, nos conectamos con la onda internacional de El Glóbulo. Una experiencia increíble para ser protagonistas reales, contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Entrevistas, investigaciones, acústicos en vivo y la data que vos necesitas, están en El Glóbulo. Con la conducción y producción general de Pedro Adrián Guberman. Radio Conexión Abierta DREAM OF THE NIGHT 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 Gracias por estar allí Como lo hacen habitualmente Acompañándonos Y hoy por supuesto invitándolos a compartir Esta nueva edición Muy especial porque tenemos Por cierto, valga la redundancia Dos invitadas muy especiales Dos mujeres, dos grandes damas Dos mujeres que La venen luchando hace mucho tiempo Y van a estar compartiendo Sus vivencias aquí en esta edición internacional De esto que hemos denominado El Glóbulo 2017 Bienvenidos a todos Gracias por estar allí Semana tras semana acompañándonos Haciéndonos el aguante como digo yo Y por supuesto que vamos a habilitar Nuestras vías directas de comunicación Si estás en la Argentina directamente a través del 4-300-94-70 Si estás fuera del país En cualquiera de los países Iberoamericanos que nos están Acompañando las 572 estaciones de AM y FM En toda Iberoamérica Podés ingresar a través del 5491-4300-9470 Whatsappiano si tenés ganas también Podés hacerlo a través del 155-457-3077 O a través del correo electrónico El Glóbulo El Glóbulo ArrobaGuberman.com.ar O también a través de Prensa ArrobaGuberman.com.ar Vamos a dejar la incógnita de nuestros invitados Ya están con nosotros Pero vamos a darle la bienvenida a todos ustedes Con buena música Lo hacemos con este ritmo de piqui-piqui Ustedes lo pidieron a través de la secuencia del DJ Sigue la música Ahí la tenés Vamos Radio conexión abierta Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero no se complica Yo no entiendo por qué está Piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Demasiado piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Demasiado piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso ¿Cuál es tu rechazo? Why? No ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Sabe mi why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Sin mudarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo por qué está Piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Demasiado piqui-piqui-piqui-piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Demasiado piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice, yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Bueno, con este piqui, piqui, piqui Le vamos a dar la bienvenida a nuestras dos invitadas, ¿eh? Ya acaba de llegar, la tenemos aquí en nuestros estudios A Beatriz Goldberg, que también, ustedes ya saben Es la editora, la autora también de Dolorosamente La violencia en la pareja, cómo reconocerla y terminar con ella Vamos a presentarle su último libro aquí El de Beatriz Goldberg, que va a estar charlando con nosotros Y también, por supuesto, Alicia López La expresidenta de la UIS, la Unidad de Investigaciones Fiscales De la República Argentina Una mujer que viene trabajando hace muchos años Una luchadora, por cierto Y vamos a estar charlando con ellas, por supuesto Y compartiendo las vivencias Sus ritmos habituales de vida Aquí en este glóbulo 2017 ¿Cómo está, Beatriz? Bienvenida a vos también Muy bien, muchas gracias por toda la buena onda Alicia es una mujer que, ustedes ya saben, una gran luchadora La hemos visto hace pocas semanas en distintos medios de comunicación Donde planteaba un poco la realidad de lo que está pasando en la República Argentina En materia de corrupción Con respecto a todas las investigaciones que se vienen realizando Bueno, vamos a estar charlando de todo eso Y también vamos a hablar un poco de cómo hacen ellas Para en algún momento poder distenderse, ¿no? Porque dos mujeres que tienen actividades tan distintas Pero con una realmente movilidad impresionante En su vida diaria, ¿no? Totalmente Yo, tranquila, hasta hace dos años Me había jubilado Me había ido a vivir a las sierras de Córdoba Estaba muy tranquila Hasta que me trajeron como jovedora en la AFA Y tuve que volver a rememorar todo lo anterior Ahora vuelvo otra vez a mi tranquilidad Y ya no me traen No querés saber más nada Te querés ir para el lado de las sierras No quiero saber más nada en Buenos Aires Claro Bueno, a ver, contanos un poquito Vamos a ir arrancando de a poco Porque realmente son tantos los temas Que tenemos para compartir con estas dos mujeres Que, bueno, tienen una experiencia Y han visto tantas cosas Realmente que es interesantísimo Poder tenerlas juntas hoy aquí en este Gróbulo 2017 Para mí es un honor estar con ellas Y bueno, me gustaría, Alicia, que me comentes un poco ¿Cuál fue tu experiencia cuando empezaste justamente En esa convocatoria que te hacen Para venir a un poco hurgar lo que estaba pasando La AFA en la Asociación del Fútbol Argentino Que venía realmente con una contaminación de todo tipo, ¿no? A ver, en realidad mi especialización no era el fútbol Es decir, yo estoy especializada en lo que es el sistema financiero Claro Mi carrera, mucha gente cree que empieza con el lavado de dinero Y no Mi carrera empieza como inspectora de bancos En el año 1982 Ajá Es decir, que el fútbol para mí era una cosa Desconocida Desconocida total Soy hincha de River, pero porque nací en Núñez ¿Cómo fue mi experiencia? Desde el punto de vista personal, muy trabajosa Yo nunca pensé que me iba a encontrar con una tarea semejante Muchas desprolijidades Falta de control Qué sé yo, se canalizaban fondos por fundaciones Y lo peor de todo fue Porque en realidad la causa Que se inicia con una denuncia de Graciela Ocaña Ajá Lo que se perseguía Era hacia dónde fueron los fondos que el Estado Le había dado a la AFA ¿Eso en qué año fue? Desde el año 2009 al año 2015 Un poquitito más O sea que ya estaba grondona todavía la gestión No O él ya estaba Cuando ingresamos nosotros no Pero él estaba Él estaba en el 2009 Estaba y es el que llevó todo adelante con Néstor Kirchner El gobierno le dio a la AFA Vamos a ponernos en dólares Que fue el trabajo que nosotros nos tomamos De poner en cada fecha Al tipo de cambio Hasta llegar a la cantidad de dólares Que le dio el gobierno De aquella época A la AFA Fueron 1.092 millones de dólares Impresionante Impresionante Y peor fueron La cantidad de cheques Que me encontré Yo que esa fue mi sorpresa Ahora Ahí notaste que había realmente Algún sistema perverso Un sistema corrupto en el manejo Justamente De los números Que se daban a conocer A través de este organismo Que realmente Debería haber controlado Durante Muchísimo tiempo Yo encontré algo Las distintas instituciones Y que según los entendidos Jamás lo hicieron No sé que De la IGJ En ese sentido Inspección General de Justicia Claro Yo lo que observé En un momento determinado Que me aparecían Distintas figuras Que yo no sabía Qué tenían que ver Con el fútbol Claro Cooperativas Mutuales Agroexportadoras Que esto Que esto ¿Qué tiene que ver Con el fútbol? Y a mí me ayudó Mucho un periodista A ver Por eso yo siempre digo Que algún día El gobierno No tome en cuenta Lo que yo pienso Que no es que Hay que dejarle Al juez todo El ejecutivo Per se puede hacer Muchas cosas Si pudieran actuar En conjunto Y pudieran trabajar De oficio ¿Qué quiero decir? Tomar la investigación De un periodista ¿Podemos saber Quién fue ese periodista? Sí, como no Luis Gazulla Ah, Luis Gazulla Sí Habitualmente comparte Con nosotros Vaya esa dimensión Él escribió Un libro Que se llamaba La era de la impuridad Una cosa así La era acá Yo lo encuentro por internet Gugleando Lo encuentro Lo llamo Me compro el libro Lo leo Y había un capítulo Que se denominaba Cuevas En donde aparecían Todas las que yo tenía Pero el problema Era que no era Sobre el AFA Era sobre sueños compartidos Claro, otro Otro tema Entonces cuando yo Hablo con él Me di cuenta Que esto era una matriz ¿Por qué? Porque estaba En la AFA En sueños compartidos En la mafia De los medicamentos En un montón de causas En donde obviamente Aparecían justamente No, no, las mismas Las mismas y haciendo La misma operatoria Ahora qué tremendo Eso que vos comentás Porque realmente ¿Qué tiene que ver Un organismo deportivo? Como la AFA Relacionado con tantas Cuestiones satélites Con un enlace Donde realmente Nunca se terminó De clarificar En este país Los niveles de corrupción Tremendos A través del manejo Que tiene Rondora Con todos también Los distintos directivos Había convivencia También No, no La causa judicial Está abierta A ver Si vos querés Mi opinión A esta altura De lo que yo pienso Del gobierno pasado Kirchner Que yo creo Que es el artífice Cristina siguió después Pero el artífice Tenía dos tipos De negocios Según Lo que yo creo El propio Que era el de la obra pública Directo Y el que tenía Que compartir Que era el que anotaba La libertina En el cuaderno Claro Son los compartidos Esca, AFA Y todo lo demás Bueno Él creó A mi manera de entender Una matriz Con distintas personas Ya sea cooperativas Mutuales Todo lo que sea Para poder canalizar Por ahí Los fondos Que después se iban repartiendo Ojo No son ajenas Los directivos de AFA Y no son ajenas Los directivos de los clubes Esto es una realidad Bueno La justicia La justicia La justicia La tiene que determinar Claro, los comunicadores sociales Y los sociales Que venimos trabajando Desde hace muchos años Yo recuerdo En el año 1978 Cuando se hice El mundial de fútbol Fue la primera vez Que lo entrevisté Que lo conocí Justamente a Grondona Y a partir de ese momento Empecé a notar Una serie de Tremendas irregularidades A todo nivel Y muchas veces Cuando íbamos Y lo planteábamos En los organismos respectivos Nadie se quería involucrar Con el tema Como que era El famoso padrino Dentro de ese segmento De corrupción En el mundo del fútbol Apañado justamente Por todos los presidentes De los clubes Porque todos Evidentemente recibían Alguna dádiva O algún beneficio Apoyándolo a Grondona Esto es un tema De corrupción tremendo Que se ha dado Y que nunca se terminó De aclarar tampoco O sea Tenemos gente Que están En organismos Del Estado En el Ejecutivo En los distintos Poderes Del Estado Que realmente Permitieron que esto suceda Porque si no Evidentemente Grondona No hubiese hecho Lo que hizo ¿No? Vuelvo a insistir Tenía Un control De la IGJ Y la IGJ No actuó En su momento Yo lo que digo Es para que vos Te des cuenta El poder Que tenía Grondona La primera vez Que yo me tengo Que enfrentar Con uno De los directivos No voy a decir Quién Me mira Y me dice Si este estuviera vivo Vos no estabas acá Y el que estaba Trás Era Grondona En la foto Era un poder No solamente local Era un poder internacional El poder que tenía Un poder mafioso Internacional En todos lados Por eso cuando salta Esta denuncia importante Que se empieza a generar Desde los Estados Unidos Ahí es donde ellos Empiezan a tener Un poco de temor Porque se empiezan A dar cuenta Que se les termina La joda ¿No? O sea En la Argentina Se les permitió Igual que en Brasil Como en otros países De Iberoamérica Que sigan manejando Estos hechos de corrupción Con la venta de jugadores Con las dádivas Y con los negociados Que había Con los distintos Equipos de fútbol Con la venta Y compra de jugadores O sea Todo apañado Dentro del mismo organismo Eso es lo tremendo Y lo que todavía No se ha aclarado En la Argentina ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho La AFA Desde el año 1978 En adelante Ya durante Inclusive La época del proceso militar O sea Pasaron Los gobiernos militares Y gobiernos democráticos Inclusive Yo en algún momento Llegué a hablar Con el doctor Alfonsín Cuando hubo una denuncia Y realmente Nos amenazaron Nos persiguieron Por todos lados Inclusive Presionaban En los medios De comunicación De nosotros Trabajábamos Para sacarnos La publicidad O sea Para que directamente No consigamos Auspiciantes Porque si no Ellos lo sacaban De lugares estratégicos Dentro de las transmisiones De fútbol ¿No? O sea Realmente se han manejado Como una mafia Como una corporación Mafiosa Y en algunos aspectos Lo siguen haciendo Que eso es lo lamentable ¿No? O sea Lo han hecho Durante distintas Etapas Y distintos procesos Gubernamentales En Argentina Y todavía no se sabe Si ese Ese quiste Tan perverso De corrupción Que había allí metido Se ha podido desarmar ¿No? O sea Generan bastante dudas Todavía los actuales Dirigentes Que están en la AFA También ¿No? Sí, son muy cuestionados ¿No? Los actuales Dirigentes Yo creo que El tema va a ser A partir de agosto Que es cuando llega El dinero más importante Que es el que pone En Turner Y Torneos y Competencias Que creo que son Algo de 3 mil millones O algo por el estilo Que todavía no llegaron Van a llegar Para la Superliga Y bueno A ver qué es lo que van a hacer Con ese dinero O sea Si se van a manejar Manejar Metódicamente Cómo corresponde Todo contabilizado O si van a volver A lo que Dejaron atrás Claro Bueno, seguramente Vamos a seguir charlando Sobre este y otros temas Vamos a hacer un breve paréntesis Aquí en este Glóbulo 2017 Para descomprimir un poco el tema Le ponemos un poco de música Leo, ¿te parece? Vamos con la secuencia del DJ Ustedes lo programaron A través del glóbulo ArrobaGuberman.com.ar Lo pediste A través de los Whatsapp Que nos hacen yo llegar Aquí al 1554573077 Ariana Grande Y su música Vamos I'm coming at you Cause I know you got a bad reputation Doesn't matter Cause you give me temptation If we don't gotta think About nothing These friends Keep talking way too much Say I should give you up Can't give them no good sign I've been here all night I've been here all day And boy You got me walking side to side I've been here all night I've been here all day And boy You got me walking side to side I've been trying to hide it Baby What's it gonna hurt If they don't know Making everybody think That we so long Just as long as you know You got me And boy I got you Cause tonight I'm making deals With the devil And I know It's gonna get me in trouble Just as long as you know You got me These friends Keep talking way too much Say I should give you up Can't give them no good sign I've been here all night I've been here all day And boy You got me walking side to side I've been here all night I've been here all day And boy You got me walking side to side It's the new style With the fresh type of flow Wrist icicle Ride deck bicycle I'm true, yo Get you the type of blow If you want to manage I gotta try to suck out All these bitches Rose is my mini me I've been smoking So they call me young Nicky Chimney Rappers and they feelings cause they feelin' me I give zero fucks And I got zero chillin' me Kissin' me Pop the blue box Buena música Buena información Las entrevistas que vos esperás Están aquí en este glóbulo 2017 Breve paréntesis Comerciales y ya venimos Con esta emisión muy especial Del día de la fecha Distribuidora Allese Los mejores productos naturales y gourmet Ideales para dietéticas y locales comerciales premium Potencia tu negocio Consulta a Distribuidora Allese Y logra otros resultados Visitanos en Facebook Distribuidora Allese Telefono 54 911 6380 2151 Yerba mate calina Disfrutala cebada tras cebada Elaborada en sistema barbacuá Técnica tradicional y artesanal de secanza Con estacionamiento natural por 12 meses Yerba mate calina Refinadamente ahumada con un sabor suave Agradable y generosa hasta el final Certificada Sintac Calina La yerba mate que no produce acidez Probala Desarrollo de alimentos presenta Ecoliva Aceite saludable Calidad Oliva Oliva Ecoliva Un toque natural en tus comidas Oliva extra virgen Ecoliva El oro verde argentino Ecoliva Te hace disfrutar tus comidas Con otro sabor Estás viendo y escuchando La edición internacional de El Glóbulo Con la conducción de Pedro Adrián Guberman Galardonado por su trayectoria profesional En medios de comunicación Con los premios Raíces 2015 World Media Y premio internacional por la libertad de expresión Doctor Juan Delgado Celis Bueno, tenemos también como invitada especial en el Día de la Fecha Ustedes ya saben a Beatriz Goldberg La autora de Dolorosa Mente Contanos un poquito ¿Cómo surge este nuevo libro de ti? Y bueno, surge así un poco Porque por la necesidad Bueno, que uno va en los medios Y en el consultorio Viendo que está muy vigente Yo había hecho primero el Parejas Tóxicas Pero no obstante ahora Agregué más cosas Porque agregué otro tipo de violencia Más la violencia online Y hablé acá de una inteligencia intelectual Digamos emocional, intelectual y espiritual Que es como que vos tenés que tener un trípode Como para poder elegir bien Para poder hacer vínculos saludables Y poder elegir en la vida De alguna manera lo mejor posible Con valores Que yo quiero traer Hablando de corrupción Viste que estamos encadenados Acá hay coordenadas Porque yo lo que hablo Es que si no volvemos un poco A los viejos valores también Es como que todo lo que vamos a construir Es destructivo Entonces yo acá hablo De cómo podemos tener una inteligencia Que no es solo el percentil de inteligencia Sino una inteligencia Aparte de la emocional La espiritual Como para poder saber Cómo filtrar lo que es filtrar malo Cómo poder emitir nosotros Una comunicación buena con el otro De qué hacer con lo que nos viene Las cartas de la mesa que nos vienen Las cartas nos vienen en nuestra vida Y cómo hacemos para hacerlo saludablemente Y pensando en el otro Pues yo creo que hay un egoísmo muy grande Acá en la sociedad Donde está salvo y decir Puedo, yo estoy A mí no me importa nadie Por eso también hay problemas Para formar pareja Para formar todo Porque uno está tan metido en su mundo Como narciso Que se cayó Que yo hablo de rescatar algunas cosas Que ahora con el modernismo Parece que... La gente como que se encierra Dentro de un caparazón Y falta esa comunicación Y devuelta ese feedback De la comunicación Que se traslada también A lo que pasa En todo el tema social y económico Que estamos viviendo Claro, porque la violencia Porque yo acá lo hablo Que, bueno, el libro está hecho Como para la violencia de la pareja Pero no está superdita la pareja Los mismos tips Yo digo Las mismas situaciones Para elegir saludablemente Para poder compartir Y mejorar vínculos En el trabajo Con los amigos Con los políticos O sea, en todos los ámbitos Porque si no Uno empieza incluso a hacer Un ejercicio negativo Con la junta que uno hace Porque uno elige mal Desde un lugar negativo Desde promesas que no van O desde que uno promete Cosas que no van Que pasa también en la política Uniendo lo que estaban hablando ustedes Y yo creo que nosotros Estamos en condiciones Por ahí de mejorar un poquito Con las células de la pareja De la familia y todo Por lo menos para que Tengamos más blindaje Como para evitar Que todos estos Que elegimos nosotros también Vos que habitualmente Seguramente estás en contacto Con mucha gente A través de tu actividad Cuando atendés a la gente Cuando recurren a tu consultor Y dicen Bueno, mirá Estoy atravesando Por una situación Muy particular De enfrentamiento Con mi pareja O tengo Distintos tipos de problemas A raíz de tal cuestión Ya sea económica O otros temas De pareja personal Que se dan habitualmente ¿Cómo ves que reacciona La gente Cuando vos le haces un planteo De tratar de producir Algún reacomodamiento Dentro de la problemática Que están padeciendo? Y bueno Es importante Lo que vos decís En algunos casos Hacemos mucho reacomodamiento Y podemos Podemos solucionar Y muchas parejas Que parecían no viables Pueden funcionar Mientras haya afecto Por supuesto El tema social ¿Influye en la agresión En la pareja En los últimos tiempos? El tema social Pero también influye En lo particular De cada uno Porque uno tiene El germen de violencia A veces Y bueno Puede ser que lo social Te ponga Pero está comprobado Que tuvimos gente Tuvimos muchas generaciones Con muchas guerras Posguerras Y donde la gente Ha pasado unas cosas terribles Han visto morir A su familia Y sin embargo No han matado A la pareja O sea Hay cosas que tenemos Un germen De falta de valores Muy fuertes También de uno Que viene de ¿No es cierto? Pero eso por qué se da Lo estamos notando Con mayor frecuencia En los últimos tiempos Lo noto mucho Cosa que antes no sabía No hay paciencia No hay tolerancia A la frustración de uno Cuando uno está mal O tiene baja la autoestima No importa Yo puedo progresar Como era la época Bueno El inmigrante Por ejemplo Que venía Progresaba Trataba No solo económicamente Socialmente Afectivamente La familia Era un blindaje distinto Ahora hoy en día Uno elige Por ahora Por mientras tanto No me importa tanto Si no va Y me siento mal Y la autoestima Tengo mal Te la bajo a vos En vez de subirla yo Haciendo cosas positivas Mejorando la vida Haciendo cosas que Que a uno le hacen bien Que beneficien al otro De que de alguna manera También vayan beneficiando A todo el entorno Que uno tiene Porque evidentemente A la larga o a la corta Eso se va a reflejar Porque nosotros Podemos pensar Que total Nosotros somos Un granito de arena ¿Verdad? Dentro del universo Podemos hablar Existencialmente Pero si cada familia O cada pareja Podría construir algo Desde el distinto Con otros valores Podríamos programarlo Y que se haga Una cosa un poco distinta No tanta agresividad Porque llegamos A un nivel de violencia Muy alto Ahora la falta De esos valores Que vos planteas No se da también Porque la gente Ve reflejado Que justamente Quienes tienen que Bajar línea Para que se produzcan Cosas razonables Dentro de la vivencia Que tiene el ser humano Y por hoy No lo están viendo Bueno uno se fija un poco Uno mide la justicia Uno mide bueno Que pasa Que hago Vale todo Al final está mejor El corrupto O está mal Son valores Que los chicos ven O quien llega más rápido Bailando Por un sueño O matándote Estudiando 10 años Con posgrado Con máster Como mucha gente O sea Esto es lo que ve El adolescente El chico Como uno le va transmitiendo Al hijo Y el hijo lo va viendo Por la sociedad Y todo Es como se potencia Esa idea De a mi no me importa No me voy a esforzar Como no me voy a esforzar Más vale Te bajo a vos Soy violento con vos Me siento mejor yo En vez de Medirme con alguien Mejor Bueno porque de pronto Está bien lo que vos planteas Pero de pronto La perversidad Que se plantea En la sociedad Hoy por hoy Es porque hay una bajada De línea justamente De aquellos Directivos O dirigentes O quienes deberían Dar el ejemplo Que no lo dan Claro Bueno eso también Trabajó Bueno cuando tengo Alguien cercano Que es paciente O tiene contacto Con algo Por supuesto Que uno trata De influir Pero en sí Vemos que los valores Son y sobre todo Cuando la gente O la persona Llega muy alto A veces No siempre Porque a veces Uno puede llegar Alto y con Buenos valores Pero a veces Uno llega a un nivel De su vida Que le importa Es como que está En la extratosfera No siente lo que siente La gente No siente lo que le pasa Al otro No vibra Entonces tiene Un propio blindaje No le importa nada Tiene un autismo Un autismo Y ese autismo Que tuvimos En el gobierno Anterior también Te hace que también Vos no puedas Tomar Cartas en el asunto Porque vos Vés que el gobierno Es así Le va bien Están encubiertos Aquellas personas Que hicieron Daño a la sociedad Y no hay Una justicia propia Entonces La gente siente Que esa es la justicia Esto es lo que veo Yo creo que El argentino Es una persona Muy especial En el año 92 En una reunión De Mercosur A mí me preguntó ¿En qué diferencia Entre un brasileño O la sociedad brasileña Y la sociedad argentina? Yo dije Que los brasileros Son nacionalistas Los argentinos No somos una sociedad Somos un conjunto De individualidades Lo vemos Y lo hemos visto Demostrado Cuando La marcha Más Embromada Que pasó La argentina En los últimos Desde que está En democracia Fue la del 2001 Así es Ese era por un tema Económico Que tenemos todos Del bolsillo Del bolsillo De todos De cada uno Entonces yo salí A romper vidriera Porque me tocó En el bolsillo No porque se muere El 32% De hambre No porque me tocó En el bolsillo Hoy están hablando Una estadística Hace tres horas atrás Tres horas atrás Estaba escuchando Justamente De la UCA De la Universidad Católica Argentina Que estaba dando Un 46,7% De gente Que está Por debajo Del nivel de pobreza Y también Hay un porcentaje Muy alto Que supera El 50% De gente De clase media O de profesionales Que eso es muy llamativo Que no llegan A fin de mes Entonces Ojo con esa cuestión Porque realmente Es una realidad Que está viviendo La sociedad Es una realidad Que más allá De la herencia Recibida Que tenemos Esa frase trillada Es una realidad Y bueno Esto también Es violencia Pero también Es violencia También Que uno pueda Que uno elija Un gobernante Que uno Le prometan Que haga Y que no lo cumpla Y no cumpla Y la inversión Que se hace Y la inversión Que se hace Y todo el año Que se El político Está formándose Está en la calle Está allá Pero no hace nada O sea Ese año Electoral No se hace mucho El otro año Se trata de mostrar O explicar Que no se sabía Lo que venía Porque como Que todos los políticos No saben Lo que viene Como que no No estuvieron nunca Alicia Vos que estuviste En un organismo Como la UIF Realmente donde Estuviste trabajando Fuera de lo que Fue tu trabajo Dentro de la AFA ¿No? De la investigación De todo ese Trabajo Muy profundo Que hiciste Notas de que También así Se plantea una cuestión De perversidad De que realmente La justicia No actúa Como debería actuar Porque realmente Estamos viendo Casos Ya desde hace Muchos años Desde, no sé Podemos plantear Lo que ha sucedido Con el tema Armas De Menem Lo que ha pasado Con el tema De las Madres De Plaza De Mayo Con el tema De Sueños Compartidos Lo que vemos En Jujuy Infinidades Podríamos mencionar 500.000 cuestiones Esta matriz De corrupción Que se plantea En el país Apañada también Por la clase Política Y por los empresarios Porque en connivencia Llevan adelante Estos hechos De corrupción ¿Qué pasa Con estos temas? A ver Yo tengo Un esquema propio Que en alguna vez Lo he transmitido Estando en función Y no estando en función Y realmente Mucho No me llevaron La punta Nosotros No tenemos La justicia Que deberíamos tener ¿Sí? Pero también No es Digo yo No se le tiene Que endildar Todo a ellos Porque el ejecutivo Es el órgano Más importante Para investigar Es lo que yo decía Si vos unís a la UIF Unís a la OA Unís al Banco Central Unís a la FIP Unís a la Comisión Nacional De Valores A la Superintendencia De Seguros Unís a todos Hacen una investigación Brillante La información está O sea No es que no exista La información es brillante ¿Y por qué no se profundiza? O sea Evidentemente Los intereses Vos primero no tenés Un marco jurídico Adecuado Entonces ya tenés Al legislativo Que no está actuando Como debería actuar En el año 2003 2004 Yo fui al Congreso Para pedir Para la UIF Que poder actuar de oficio Porque yo tenía Muchos periodistas amigos Que me tiraban info Y no la podía usar Y la figura del informante No del arrepentido El informante Porque el informante Vos le pagás Pero el tipo te da Una información Importantísima Claro Que era lo que pidió Duclara Antes de que se muriera ¿Sí? A mí Denme una seguridad Denme esto Y yo le doy Toda la información Para un investigador Eso Pero eso es una cosa Vale oro Vale oro Claro Pero claro Pero fíjate Que llega a un punto Se muestra O va Está re comprobado Los sauces Todo Está comprobado Pero llega ahí Parece que le falta Un centavo para el peso Para un procesamiento real Debe ser porque Hay mucha complejidad De muchos integrantes De los distintos sectores Si vamos específicamente No te lo estoy indicando Pero te estoy contando Que llegamos a un punto Y no se va Si yo te digo Específicamente Estamos en el tema De Lázaro Báez Cristina Actuaron mal Desde el inicio Empecemos Yo salí En el programa De la Nata Cuando se mostraron Todos los títulos De Báez En ese momento Ahí En ese programa Tendría que haber estado El fiscal de turno Nosotros tenemos Un fiscal de turno Y un juez de turno Y a partir de ahí Se ha empezado No solo que no se empezó Sino que se tardó un poco Y cuando le toca A Casanelo Y a Marijuán Realmente Lo primero Que tendrían que haber hecho Es Bueno Entró toda esta plata En la contabilidad A ver cómo salió Todavía no lo hicieron Claro Dilataron todas las cuestiones O sea Fueron postergando Lo buscaron a Báez Lo buscaron a Báez A todas las propiedades Pero no Tenés que venir de arriba Para saber cómo le llegó Bueno Entonces ¿Qué se plantea Alicia Según tu opinión Tu punto de vista Que hay connivencia De parte del Poder Judicial Que permite Que ocurran estos hechos De corrupción Porque de alguna manera Están avalando Tanto ellos Como sectores del Ejecutivo Este tipo de cuestiones En el caso de Marijuán En el caso de Marijuán Al que yo conozco Y me parece Que a lo mejor Puede tener miedo O alguna cosa así No creo que sea Por una cuestión De coima O nada por el estilo Bueno Miedo Amenazas Todos tenemos Y más cuando se tocan Estos temas Que son realmente Bastante Hortiscantes Evidentemente Deben recibir amenazas Como reciben Algunos comunicadores sociales Que nos animamos A plantear este tipo de cosas ¿No? Siempre tenés el llamadito Cuando te cruzan por la calle Que te dicen algunas cuestiones O sea estamos Es habitual Que se plantee A pesar de que muchos No lo digan Hay otros jueces Que obviamente Están Muy cuestionados O sea Bueno Hemos tenido Jueces impresentables Como Jarvide O sea ¿Qué podemos esperar Cuando tenemos En la justicia Personajes de esta característica Entonces No me acuerdo Como se llama La expresión Que ahora ya Renunció Antes de que le hicieran El juicio político No, no Eso es Es algo que lo encontrás Ahora Antes Ayer En todo momento Siempre La diferencia Claro La diferencia Con Brasil Por ejemplo Que ha actuado aquí Por ejemplo El juez Moro Realmente Que ha tomado cartas En el asunto Y que realmente Fíjense Que lo ha puesto En el banquillo De los acusados Al expresidente Lula Y le dijo Señor Usted ha actuado mal Y realmente Lo tiene acorralado Y ahora también La está pasando bastante mal Temer Ahora acá tenemos En la Argentina Hubo una lucha De la gente Sí Hubo una lucha Pero no solamente La lucha de la gente Tienen un marco jurídico Porque hay claro Hay un marco jurídico Hay leyes un poquito Tienen auxiliares buenos Yo escuché a la fiscal De Curitiba Que dice Yo sin este grupo De auditores No podría haber hecho nada Acá el cuerpo De peritos contadores De la corte Está bastante cuestionado Desde hace décadas Hacen los números Hacen los números A su estilo Hay cuestiones Que nosotros No podemos comparar Primero no tenemos Que no están resueltas Evidentemente Para buscar soluciones Que estamos queriendo Sacar la ley En donde la persona jurídica Puede ser Impugnada Puede ser Claro El desafuero Que estamos todavía Con todos los diputados Obviamente El desafuero Es una vergüenza También lo que estamos Viendo con De Vido Y otros Senadores y diputados Que realmente Son impresentables En un país Que fuera realmente Coherente Estas cosas no pasarían No pasan No habrían pasado En el momento Que están cerrando fábrica O sea Vemos todas estas Atrocidades Diariamente De los incrementos En los sueldos De los dirigentes También Algunos intendentes Hemos visto cosas Realmente que son Bastante impresentables Yo por ejemplo Tuiteaba Con el famoso tema De PepsiCo Y el despido De 400 trabajadores En donde Alguien en el Twitter Me decía Bueno pero van a cobrar El 200% de indemnización Entonces yo le contesto El 200% de indemnización Es sobre el sueldo blanco O sobre el sueldo negro Ahí está la cosa Primero Segundo Al 200% Que va a cobrar Se le va a retener Impuesto a las ganancias O no se le va a retener Impuesto a las ganancias Sí que eso dicen Que son 400 Pero en realidad Son más de 600 Y tercero La plata que le va a quedar Con el desempleo que hay Cuanto le va a alcanzar Y si va a poder encontrar trabajo Entonces hay que ponerse un poco A pensar En lugar de esa gente Yo no digo Que haya que actuar Como actuaron ellos Porque yo estoy No 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 Yo de toda violencia Estoy ajena Pero también me pongo En la cabeza De un padre De una madre Que A veces lo llevan a eso A veces lo llevan A ese final Claro Y bueno Y también tenemos el tema De los planes famosos Que también acá También estamos instigando Que todos vivan A través de los planes Hay corrupción en los planes Totalmente Porque tiene un montón de planes Y no trabaja Totalmente Y el ocio también hace La droga O sea Hay todo un montaje Que Eso es una cuestión de control El Estado puede privatizar Cualquier cosa Lo único que uno puede privatizar Es el control Sí Yo la otra vez Cuando estuve en un programa De televisión Con el tema De los discapacitados Y la quita De las pensiones Yo digo Señores Ustedes están tomando medidas En lo que En justicia llamamos Con inversión De la carga de la prueba Es decir Les saco a todos Y después pongo un 0800 Para que usted venga Y me diga Soy discapacitado No La ministra Stanley Que tiene número Tiene que ver Si en Córdoba Hay un pueblito De 800 habitantes Y cobran 1200 pensiones Tengo que mandar a mi gente Para ver Uno por uno Como es la cuestión No se las tenemos que sacar A todos Porque acá se saca a todos Y por ahí La pobre gente Meten a todo el mundo En la misma bolsa No están mal acostumbrados Y no hacen Los trabajos realmente De investigación Y tomar las decisiones Coherentes Como debería ser Lo mismo pasó con los medicamentos Para los ciudadanos Sí, hemos tenido acá Por eso Hay gente que por ahí Tiene muchos Hechos que son increíbles Uno tras otro Tiene en casa Una farmacia Y tiene obras sociales Y hay gente que pobre Depende de eso Y si el sueldo mínimo No está en 6 mil y pico de piso ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace? Que un 6 mil y pico de piso Chicas Vamos a hacer un breve paréntesis Y las invito a seguir Compartiendo este glóbulo 20-17 Aquí en esta edición Internacional Con todos ustedes Vamos a poner un poco de música Para distender este encuentro globular Miradla Con su música Aquí con ustedes Vamos Corazón Pasa el tiempo Y sigo mi destino Curo mis heridas Con amor Una vez Traicióné sin razón Y lo hacía Y me daba cuenta Ya no sé Si merezco perdón Y aún así Lo haría De vuelta Mírame a los ojos Otra vez Como en la Tuve que Limpiarte Lentamente De mi piel Ven aquí Sígueme Solo quiero Vivir a tu lado Ya ves Tómalo Si no Déjame Suerte que me quedan los amigos Pocos pero buenos de verdad Acertados y repetitivos Vieron en el clavo Una vez más Una vez Traicióné sin razón Y lo hacía Y me daba cuenta Ya no sé Si merezco perdón Y aún así Lo haría De vuelta Mírame a los ojos Otra vez Como en la Tuve que Limpiarte Lentamente De mi piel Ven aquí Sígueme Solo quiero Vivir a tu lado Ya ves Tómalo Y si no Déjame Ven aquí Ven aquí Sígueme Sígueme Solo quiero Vivir a tu lado Ya ves Tómalo Y si no Déjame Radio Conexión Abierta Preparate porque en minutos Seguimos con la onda globular Porque ya sabés La onda mundial Está en el glóbulo Bueno quiero agradecer Todos los whatsapp Los mensajes que estamos recibiendo Mil gracias a todos por participar La gente de Rosario De Córdoba Acá tenemos a cordobeses La gente de Tucumán De La Paz en Bolivia Depositos en Uruguay A los hermanos paraguayos también Mil gracias por estar en contacto A través de El Glóbulo 2017 Seguramente todas las inquietudes La pueden hacer llegar a través de Elglóbulo ArrobaGuberman.com.ar O a través del whatsapp 155-457-3077 Bueno día muy especial Con la visita de Alicia López Beatriz Goldberg Dos mujeres que están aquí Desarrollando sus vivencias Es lo que pasa con nuestra sociedad Lo que vivimos diariamente Beatriz Vos planteabas también recién Este tema de la matriz de corrupción Que se plantea Y se traslada de pronto también A la realidad que vive la sociedad Que viven las parejas ¿No? En tu libro reflejás En este dolorosamente Algo de esa O de las expectativas Que te plantea la gente Cuando te consulta Sí, sí, hablo mucho Bueno hay distintas expectativas Y distintas también Grados de violencia Que es tipo Escala Richter Hay algunas que son pequeñas Manipulaciones que tienen Uno sobre otro Hasta grados donde hay una psicopatía Donde directamente pueden llegar A un femicidio A una denuncia A una comisaría A un hombre Que la mujer Se le rieron en la cara Ya ha habido Ya ha habido Denuncias No son machos No, no, no Entonces no va Y son distintos grados De descalificación Lo teníamos del caso De Barreda también Que al final Bueno, él terminó matando A todos Que bueno Que también para matar a alguien Hay que tener Y a hijas Y bueno La suegra Que era un chiste Sí, sí Tiene que haber una mente enferma También una presión Realmente muy fuerte Hay un germen adentro Que es un poco de la sociedad Y un poco de cada uno Cuando se juntan los dos Puede colapsar Pero en realidad Está el germen No cualquiera llega Alguno puede manipular A la pareja un poco La va aislando Cerrando Prometiéndole La luna de miel Que va a cambiar Que es porque lo quiere tanto Y está también Un poco la visión Hollywoodense Que uno tiene del amor De esa cuestión De que la pasión Y que el otro Lo está llamando Y le está pidiendo Y los encantamientos Que son como Como serpientes encantadoras Digamos Estas relaciones Sí Uno está De una forma Con endorfinas a full Y nada que ver Con una relación Estable Pareja Donde no están Estos saltos Pero son más permisivas Por ejemplo La gente de nuestra generación Que los chicos De hoy por hoy Porque vemos Que viven Demasiado acelerada El ritmo de vida Que llevan ¿Eso puede influir También en toda esta cuestión Que estamos Vivenciando? Influye en el momento De que bueno Pero hay bastante igual Lo que no hay tolerancia Y lo que se hace El vamos viendo Acá está No hay una construcción De una relación Muchas veces No generalizo Porque hay casos Que sí Pero hay muchas parejas Que ya se construyen Con la base De que mañana Van a terminar O sea Uno ya se casa Con la idea Que no es para siempre Como era antes Que igual Uno se podía separar Pero ya al vos hacer un proyecto Que no lo ves viable Para siempre Que no ves que vas a poner Que estás anticipando Realmente a los hechos Ya vas haciendo Y voy corriendo ¿Es perjudicial Realmente para la relación De ese momento En la pareja o no? Y sí Cuando uno no se juega Por el otro Como dice Cuesta jugarse Tomar las riendas De la vida de uno Tomar las riendas Bueno Con un otro Uno pierde Tiene miedo A perder la individualidad Porque como estamos Tan individualistas Uno siente que se pierde En el otro Como los boleros Lo que se dice Me voy a perder en otro Bueno ¿Para qué voy a ser una pareja? Porque dejo de ser yo mismo ¿Para qué voy a tener un hijo? Ahora ya ni quieren tener En el vientre las mujeres O sea Más allá de las que no pueden Pero digamos Ya ni en el vientre Ya uno no quiere ni En el fondo Hay todas causas Que uno puede tener Biológicas Que parece Pero no son excusas A veces también Como para no pasar Por ese proceso Para no albergar Para no estar con el bebé También para no deformar Su cuerpo Es la comunidad De esta generación actual Hay un montón de cosas Que hoy en día Cuesta mucho Así como plantean Como por un lado Plantean El hecho del gran consumismo Que hay de las nuevas generaciones Que eso también Les ha permitido A ellos De pronto Tener ciertas cosas No demasiado coherentes También este tema Dentro de lo que es El ámbito familiar Puede ser que afecte Un poco El futuro de la relación Sí Y en el consumismo También ya que vos decís Uno no quiere perder El poder del consumo A veces por los hijos Por el otro Fijate los desastres Que hay económicos Cuando yo tengo delante Gente que se está por separar Que uno dice Pasó Saqué lo peor de mí Pero hay unos líos bárbaros Cuando uno le quiere quitar La sillita al otro Bueno, no estoy hablando Los abusos que hay Y la gente también Que mira para el otro lado Y no se separa también Por no perder Todo eso que tiene Hay de todo Por una cuestión de comodidad O tener que enfrentar Otra realidad en su vida Pero hay muchas parejas Dinkies Que son aquellas Que no quieren tener hijos Por ese tema del consumo Prefieren viajar Prefieren invertir En ellos mismos En operaciones En viajes En computación Bueno, uno dirá Que igual puede tener Una computadora Pero hay gente Que tiene que cambiar El celular cada 15 segundos Porque siempre está auto Como dicen los chicos Es como que te compraste Una a los 5 minutos No A veces si no te lo roba Porque por ahí Te lo roban en el medio Ese es otro tema También La inseguridad Otro grado Hay muchos temas Que dan una inseguridad Como si estaríamos En las arenas movevizas ¿No? Y esto inestabiliza ¿No? Alicia Dentro de tu paso Por la UIF ¿Me perdonás? Perdona Sé que insisto La sociedad conyugal No escapa Al tema de corrupción O fraude De hecho El libro de Ana Rosenfeld Que ayuda a buscar O sea que la sociedad conyugal Está dentro de la UIF Hay gente que está En la misma temática Que tiene que investigar Y llegar a fondo En un montón de cuestiones Porque si no No salen a la luz Yo digo que defiendo a la mujer Pero no siempre Porque muchas mujeres Hacen toda una sociedad Conyugal Más que un matrimonio Totalmente Tus espermatozoides Porque yo estudié Que vos podés ser Podés ser el padre de mi hijo Y otro va a ser para disfrutar Y otro para otro Y este para Me va a dar años Para vivir bien sin trabajar ¿Qué fue lo que ha llevado A este cambio Digamos De pensamiento De pesitura del ser humano Cuando planteamos Y ahí volvemos Al denominador común Que empezamos al principio Que está todo el tema De los valores También Y estos valores Y esto de no perseguir También una Y tener una actitud Un poco pasiva Ojo yo me estoy quejando Pero quiero justamente Construir con esto O sea no que quede En una queta Sino que cada uno Desde su lugar Lo haga Porque creo que se puede Porque lo hemos logrado Con mucha gente Y que Igual hay todo Un movimiento De gente que quiere cambiar Que está más espiritual Que tiene más O sea tenemos Los dos extremos Yo siempre hablo De los inmigrantes Que tuvimos Que fuimos cultivados Yo fui hija De inmigrantes Y donde han puesto El lomo Han luchado Han sido agradecidos Al país Que los cobijó Cosa que se ha revertido Muchísimo En los últimos tiempos Y que la familia trabaja Y había ese proyecto Y cuando hay proyecto De vida De vida Corto, mediano Largo plazo Y amor por el otro Pero ese proyecto Se conformaba Dentro del núcleo familiar Que hoy no se ve Con mucha realidad La gente venía Con una mano adelante Y otra atrás Y no había planes Y uno construía Y uno construía Porque estaba la mentalidad Trabajo El esfuerzo No es cierto No digo el chanchito Porque había cada historia Que el chanchito Que tenías que tener Para el ahorro Ahora con el tema De las indexaciones No se puede Pero es toda una cultura El trabajo que nos falta Pero el inmigrante común Venía con una idea fija Que era la de forjarse Un bienestar Trabajar Trabajar Tener una familia Criar a los hijos Con los mismos valores Que él traía O sea Mi abuelo era gallego Y no sabía casi leer Ni escribir Pero él forjó a las hijas Se compró su casa Se compró su casa Se la construyó Se hizo una cosa Los ladrillos Y mi hijo el doctor Querían que uno Estudie En los hijos Era generación Que era trabajadora Y con los hijos Que veían el esfuerzo De los padres Uno repite Sí, sí Uno repite Claro, cosa que se ha Tergiversado totalmente En los últimos tiempos En los últimos tiempos El entorno social En el cual está viviendo Esta sociedad Realmente ha influido Muchísimo Para que estos hechos Lamentables Se vayan dando Por un lado El tema De la matriz Que hablábamos De la corrupción Que se plantea También se da Por la problemática social Que hay en la familia En las parejas Que realmente Están tirando Una bajada de línea Totalmente distinta A lo que por ahí Recibimos nosotros A través de nuestros padres Es una sociedad consumista A partir de la aparición De la sociedad consumista Yo me acuerdo No vayamos lejos Queremos No se menen Por ejemplo Nosotros sabíamos Que el primer gobierno Había sido malo Pero nos habíamos Endudado del dólar Nos íbamos a Miami Y nos traíamos todos Dos televisores ¿Te acuerdas? La época del Damiro La mala Nosotros mismos hicimos eso Claro, sí, sí Como que uno Realmente se ha prestado A ese juego Vamos bien Claro Vamos para adelante Vamos bien Uno sabía Que estaban destruyendo El país Chicas, les quiero agradecer Realmente me encantó Tenerlas a las dos juntas Espero en algún otro momento Poder ampliar Esta charla con ustedes Que realmente ha sido Muy frutífera Muy interesante Se une bien la psicología Sí, sí, yo creo que fue Una buena unión Tenerlas ambas No, pero con la técnica Bueno, con Pero bueno, tengo experiencia Tengo una experiencia vasta Y entonces Se une un poco La gente en la calle Cree que yo soy política Y no están así Sí, así Alecia, sé que te vas Para el interior Espero que disfrutes De la vida De tu tranquilidad Que la tenés bien merecida Y bueno, gracias por estar Y a vos también Beatriz Nos estamos viendo A cualquier momento Muchas gracias Sí, gracias Bien gente, hasta aquí llegamos Mil gracias por acompañarnos Nos estamos encontrando La próxima semana Muchas gracias Y que la pasen Muy perfecto y bien Chau, chau Hasta aquí compartimos La edición internacional De El Glóbulo Presentaron Forever Internacional Aceites Ecoliva Oro Verde Oliva Argentino Despegar.com El mejor precio Para tu viaje Coca-Cola de Argentina Yerba Mate Calena Disfruta la cebada Tras cebada Venite a Farabella Lo que te hace feliz Distribuidora AYC Visita nuestra página Y enterate de los mejores Productos para tu comercio Leñano Bikes Una tradición En dos ruedas Bebe UVA francés Y disfruta de la vida Nivea Tu primer gran amor Almundo.com Vacaciones en serio Fue otra realización integral de Guberman y compañía Multimedios Gubermandigital Arroba Gmail Punto Com Telefax 54911 4775 5183 Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta Toca Toca Coat 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 Coat